El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Gipto En a D-Gipto Archi in D-Gipto En a D-Gipto Dancin' a D-Gipto En a D-Gipto Archi in D-Gipto En a D-Gipto